¿Alguna vez has escuchado la frase, lo que tanto temía, eso me sobrevino? El temor es una de las cosas que hoy por hoy ha invadido el corazón, la mente y el alma de muchas personas. Acompáñenme a través de este contenido y miraremos cómo a través de la Palabra de Dios y a través de las promesas del Señor podemos ser libres del temor. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Este pasaje de las Escrituras en el capítulo 3 del libro de Job nos habla de un temor. Un temor que él continuamente lo tenía en su mente y en su corazón. Y lo que tanto temía, dice Job, lo que tanto temía, eso le sobrevino. El temor es una sensación de las emociones que se instala en el corazón y en la mente. Hoy más que ayer el temor ha invadido la mente y el corazón de muchas personas. A juzgar por todo lo que las noticias de la pandemia global ha desencadenado en los seres humanos. Es normal que hoy muchas personas vivan bajo el temor, bajo el miedo. Es una sensación, es una emoción que está dentro de nosotros. Todos en algún momento hemos sentido miedo o temor por algo, en alguna circunstancia. Ese no es el punto. El punto es no vivir con el temor, bajo el temor. Porque el temor, número uno, puede llevarte a nunca avanzar. Por temor nunca te proyectas. Porque te da miedo el fracaso. Porque te da miedo que no te reconozcan. Porque te da temor que no puedas triunfar. El miedo ha impedido que miles y millones de personas en el mundo no puedan realizar sus sueños, sus proyectos, sus aspiraciones. El miedo puede depositarse en el corazón y en la mente de los seres humanos. El miedo puede llevarte a vivir una vida de solo deseos y buenas intenciones. Número uno, el temor puede frustrar tu futuro. Frustrar una sana relación. El temor en muchos puede llevarlos a una vida de quietud y de nunca atreverse. Ese es un punto en contra. Dos, el temor puede almacenarse en el corazón de las personas y vivir todo el tiempo bajo los efectos del temor. Un miedo y un temor que invade a las personas. Temor por la muerte. Temor de un diagnóstico médico. El temor de la fractura de una relación. El temor de la pérdida de un ser querido. El temor de malas noticias. El temor del fracaso financiero. El temor de una situación que pudiera eventualmente acontecer. El temor de un incendio. El temor de un secuestro. El temor de un robo. El temor, el temor y el temor. Cuando una persona vive bajo la influencia del temor difícilmente podrá experimentar la libertad y el gozo y la vida porque hoy el temor acecha los hogares de niños, jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres en el mundo entero. En el Salmo capítulo 34 versículo 4 y dice así Dios tiene el poder no solamente para darnos seguridad ante la amenaza y ante la invasión del temor sino que dice el salmista busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos, de todos mis temores. Dios tiene la respuesta. Para cada circunstancia por la que estemos atravesando Dios tiene el poder para ayudarnos sin importar cuál sea nuestra condición. En Dios está la seguridad. Cuando una persona vive bajo el temor no deja operar la gracia del Señor. Permite que tus temores sean aislados. Dios rechaza tus temores corta con ellos y permite que Dios tome el control de tu vida. Si en esta hora puede descansar en las promesas del Señor y del Dios Todopoderoso Él quitará tu temor, Él aislará tus miedos y te dará la confianza y la plena certeza de que nunca te abandonará. No permitas que el miedo y el temor invada tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu liderazgo, tu ministerio, tus proyectos, tu economía, tu día a día. Pues el temor no permite que haya la esencia de la confianza. El salmista dice que Dios lo libró del temor. ¿Podrá Dios librarte a ti de tus miedos y de tus temores? Claro que sí. Hay muchas personas bajo la influencia del temor, muchas personas bajo la influencia del miedo. Y no digo que no hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que ser precavido, hay que ser prudente, hay que adoptar las medidas. Pero no podemos vivir bajo el miedo, no podemos vivir bajo el temor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor, dice el apóstol Juan. Y Dios nos ha dado la confianza. Dios está contigo y conmigo. Dios es el Señor del universo. Dios tiene poder sobre la muerte y la salud, sobre la economía y sobre el mundo, sobre las finanzas, sobre el hoy, el mañana y sobre tu futuro. No vivas bajo el temor, vive bajo los estándares de la confianza en Dios y en su palabra. No dejes que el miedo te gobierne. Permite que el Espíritu de Dios gobierne tu corazón, tu mente y tu alma. Y cuando la presencia de Dios invade tu vida, el temor se irá, porque no podrá almacenarse en tu corazón y en tu mente. Permíteme orar por ti en esta preciosa hora. Amado Dios, oro por todos aquellos que pueden ver este contenido. Que este video sea de gran edificación para muchos y que tu paz y tu gracia los alcance en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si este contenido ha sido de edificación y bendición para tu vida, compártelo con algún amigo o familiar. Seguramente alguien necesite esta palabra en un momento de crisis y de temor. Dios te bendiga grandemente.